Cuando íbamos 1 a 0, dentro de ese dominio que tenía Juventud lo teníamos controlado. Obviamente, en cualquier jugada te pueden empatar, pero no se veía un dominio tan claro de un cuadro hacia el otro, sino que había un dominio, pero había cierto control nuestro. Cuando vos le convertís el gol, ellos iban a venir arriba, y a nosotros ahí se nos lesionan algunos jugadores, tuvimos que cambiar jugadores de posición, los jugadores que cambiamos no son realmente los más especialistas para jugar como jugamos. Nosotros hoy jugamos con una línea de 3, con dos carreros que en realidad tomaban... Nosotros el otro día lo que nos pasó es que los volantes por afuera se nos venían muy arriba, entonces quedamos muy defensivos. Y hoy hicimos una línea de 3, marcamos individual atrás, por zona, y los carreros que tenían la función era atacar al volante de ellos. Y bueno, de hecho el gol, más allá de que sea fortuito, llega por un desborde por la derecha. Jonathan Guerra se lesiona y a nosotros nos quita poder ofensivo. Entonces nos quedó todo el partido... Rengo se cortado. Rengo se cortado, muy defensivo, recuperamos, pero no le hacíamos daño, y eso obviamente, llega un momento que te empiezan a llegar. Y bueno, el buen jugador de juventud, y lo que ya todos saben, ¿no? Esta es la entrada de Agustinburgo, el cansancio nuestro, todas esas cosas van jugando en contra de... Bueno, está, de poder mantener la ventaja, ¿no? Y bueno, el gol no sé, yo estoy muy lejos, lo voy a ver después. No sé, no puedo protestarlo. Y bueno, las últimas jugadas, una jugada también, esa entrevera, fortuita, bien uruguaya, pelota al área, luchada. Y bueno, en realidad el resultado justo era un empate, donde nosotros lo ganamos, y bueno, la de la posibilidad de los penales. Se termina la campaña de Artigas este año, yo sé que en Cali es muy difícil, pero la posibilidad de hacer una evaluación, de pensar en este pasaje que arranca con la Copa, y luego continúa con esos altibajos que también decías en Liga de Silda. No, no, si bien he cambiado, estoy más tranquilo, pero me genera demasiada intensidad. Y bueno, no, creo que cumplí con este ciclo, ¿no? Me voy contento. Hay una cosa que pasa cuando uno dirige un equipo, es que le lleva un tiempo empezar a conocer muchos detalles de jugadores, ¿no? Y eso a veces lleva cinco meses, seis meses, inclusive un año. Y el segundo año uno recién se da cuenta qué cosa tiene cuenta de jugadores, de infraestructura, ¿no? Y bueno, me llevo ese tiempo, y yo creo que ahora recién, ellos también aprenden a conocerme, recién ahora estábamos encontrando eso, ¿no? Pero bueno, no, me parece que... Y justo ahora que vos lo conocés y ellos te conocen, pensás que se cerró el ciclo. Sí, porque en realidad es como empezar de nuevo, no, 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 hay... Para esta cosa hay uno que tiene que estar 100%, ¿no? Y yo ya, como que mentalmente ya me fui, quería pasar, terminar este partido, y bueno, está, culminar. ¿Podemos decir que ya el ciclo, Pablo Mendoza con el Artigat, terminó? Totalmente, sí, 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 ya está. ¿Y pensar en un futuro, algún otro club? No soy muy mayor yo, hace mucho que dirijo, pero como que me había habituado a no dirigir, y no sé, no se me... La verdad que no se me ocurre dirigir, ahora no se me ocurre dirigir.